Nela María, Nela María, Nela María, Nela María. Nela María, Nela María, Nela María, Nela María, Nela María, Nela María, Nela María. Loli va a grabar pero en baja calidad. Loli va a grabar pero en baja calidad. Loli va a grabar pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio en la esquina, me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes. Súbete. No te bajes. No te bajes. Súbete. No te bajes. 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 Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba ahí con él De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Cuando se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probé que facilito, me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probé que facilito, me le pego Y es que se está prendida en fuego Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darle Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darle Rakatap, Rakatap, esta noche quiero hacerle Rakatap, Rakatap, si se me pega, voy a darle Rakatap, Rakatap, eh, 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 eh Ya llegó el gol Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Singapur, Singapur, Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Mándome de falso y sin ropa Cuando me da la gana Tengo diez mujeres de trapajo Que tienen un tono de miedo a mí Tengo un tono de taparrado Tengo un tono de taparrado Tengo un tono de pelota Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Tira de mujeres, vámonos con una mata Tengo un malo arranca de la mata Pándola para, yo no tengo nada El de Juan el gatillo Te lo hago a dejar pisar Tú estás claro Que yo no me lo he toquetado Tengo un tono de pelota Tengo un tono de pelota La gallina engobina Vamos para Singapur Vamos para Singapur ¡Ey! 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 Llegó el momento de decirte adiós Porque no quiero ya estar a tu lado Lo que hice es que mi peor Aún por mi lo que llores Me supe que si flores perdón ¡Ey! 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 Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú jugaste conmigo y mi amor No te importo Me voy porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú jugaste conmigo y mi amor No te importo Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida ¡Ey! 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 ¡Ey El dueño del sol ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar El pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo Vamos a dejar El pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas Omega El dueño del sol El dueño del sol Para mí la vida No tiene sentido Si en el camino Tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado con ti Feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas Yo me hice a mi lado Como me está Lo mío del sol Yo me hice